Y ese tiempo que antes se lo daba a una compañía, a una empresa o a un tercero, ese tiempo yo lo he invertido en mí. Por eso es que siempre me ven trabajando en mí, leyendo, estudiando, aprendiendo. Eso para mí es libertad. ¡Hola, YouTube! Mi nombre es Malena Diestra. Bienvenidas a mi canal en el que hacemos reflexiones femeninas para elevar y mejorar nuestras vidas. Hoy quiero contarles cómo es que yo pasé de ser una mujer independiente a ser una mujer proveída por su esposo. Y lo hago porque algunas de ustedes me han escrito en Instagram y me preguntaron si es que yo no anhelo o extraño mi vida pasada cuando trabajaba mucho, cuando era una mujer independiente, qué sé yo, esa vida que muchas de nosotras llevamos. Quiero que este video sea un recordatorio para todas ustedes para que sigan su corazón, para que sigan lo que su espíritu les pide. Muchas veces nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma nos pide cambios. Nos dice, oye, este camino no me gusta. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no redireccionamos y nos vamos hacia otro lado? Más chévere. Entonces, este es un recordatorio para que se escuchen a ustedes mismas y para que no se dejen guiar por lo que otras personas quieren de ustedes o por lo que otras personas consideran adecuado para ustedes. Ese fue mi caso. Yo solía ser una mujer profesional, súper independiente, que llegué a un punto en mi vida en que esa libertad y esa independencia no me hacían feliz. Es más, ahora que veo hacia atrás, considero que todas estas ideas que empujan a las mujeres a ser como los hombres y a competir en el mercado laboral como los hombres me parecen muy nocivas. En el pasado yo sí pensaba que eso era lo único que yo tenía que hacer, que eso era lo único válido para mí. Estudiar mucho una carrera, trabajar, matarme trabajando, hacer una carrera profesional, trabajar, trabajar, tener logro tras logro tras logro y luego trabajar, trabajar, envejecer y morir. Yo pensaba que eso era lo único válido para las mujeres. Yo crecí con una madre súper overachiever, una profesional, ella es médico, que se mató trabajando toda su vida. Yo de niña siempre decía, de grande no voy a trabajar como burra, como mi mamá. Y luego llegué a grande y me di cuenta de que comencé a trabajar como burra, como mi mamá. Entonces me di cuenta de eso y decidí romper con ese patrón. Decidí escuchar a mi corazón, mi corazón me decía, Malena, no vayas tan rápido, no te obsesiones con esto, no te obsesiones con tu carrera profesional, no te obsesiones con nada de lo que otras personas están obsesionadas. Sigue una vida más tranquila, tú necesitas una vida más calmada. Eso era lo que mi corazón me estaba pidiendo. Felizmente escuché a mi corazón y dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer caso, por primera vez en mi vida te voy a hacer caso y vamos a ir más lento. En esta decisión de ir más lento por la vida comencé a sanar mucho porque a mí también me diagnosticaron depresión crónica en unos seis años atrás ya. Y dije, bueno, creo que este camino en el que yo pienso que ir rápido y trabajar y trabajar y ser profesional y cumplir todas las expectativas de los demás, este camino no me está haciendo feliz porque si me hiciera feliz yo no tendría pues depresión crónica y tenía depresión crónica. Entonces era obvio que ese camino no me estaba haciendo bien, no me hacía feliz. Hay que probar otro camino. Tal vez deberíamos ir más lento. Y decidí ir más lento. Comencé a sanar, comencé a enfocarme más en mí misma. A pesar de que seguía trabajando, comencé a enfocarme más en mí. Es ahí cuando yo conozco a mi esposo y nos casamos y luego me vuelvo pues una mujer proveída por mi esposo. Mi esposo me dijo, haz lo que se te da la gana. Si no quieres trabajar, no trabajes. Si quieres ir a trabajar, anda, trabaja. Pero haz lo que se te dé la gana. Y lo que se me daba la gana en esa época cuando ya estaba sanando era ir más lento, ir con más calma. Este matrimonio a mí me ha ayudado mucho a sanar. Por eso es que se lo recomiendo tanto a las mujeres. Si algo no me funciona, yo no se lo recomendaría a nadie. Quiero sacar algunos puntos importantes. El primero es que recuerden que hay momentos en la vida que suelen ser bastante difíciles, que son llamadas de atención. Para que ustedes digan, ¿realmente este camino me gusta? ¿Realmente este camino me hace feliz? Y si no les gusta y si no les hace feliz, cámbienlo. Recuerden seguir su corazón y su espíritu. A mí mi mente me decía, no, Malena, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir estudiando y tienes que seguir consiguiendo cosas en el plano laboral y tu carrera es lo más importante y tu profesión es lo más importante y bla, 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 bla. Eso me decía mi mente. Pero mi corazón me decía, no, Malena, mejor párale un poco y cásate mientras puedas y encuentra un compañero de vida. Que eso a la larga te va a hacer mucho más feliz. Entonces, yo decidí no escuchar a mi mente, decidí escuchar más a mi corazón, a mi espíritu y creo que tomé una buena decisión, casarme. Hay otro punto acá que quiero que quede muy claro para ustedes. Muchas veces las personas van a querer que ustedes consigan cosas, van a querer que ustedes sobresalgan de muchas maneras y es entendible. El paradigma de mi madre es que yo estudie mucho, trabaje mucho, me eduque mucho y haga la maestría y el PhD y el doctorado y que siga pues construyendo mi carrera, mi escalera profesional, mi carrera, qué sé yo. Ese es el paradigma de mi madre, ¿ok? Que yo tengo que ser mujer independiente y que yo tengo que hacer todo por mí misma y que no puedo confiar en los hombres porque los hombres son criaturas en las que las mujeres no deberían confiar. Ese es el paradigma de mi madre, pero ese no es mi paradigma, yo tuve que cambiarlo. Ese paradigma en el que la mujer lo puede todo sola es algo que a mí no me llevó a la felicidad, es algo que a mí no me produjo placer, es algo que a mí no me produjo calma, eso a mí no me produjo goce. Ahora que estoy casada y que voy mucho más lento en la vida, soy mucho más feliz. Entonces van a haber personas que van a querer mucho de ti, que van a querer verte exitosa y yo lo sé, mi mamá quiere lo mejor para mí, pero van a tener que decidir por ustedes mismas. No pueden dejar que otras personas dirijan y mandoneen sus vidas. Esta vida es de ustedes. En algún momento, mi mamá ya ni siquiera va a estar acá y yo voy a seguir, ay no, tengo que hacer lo que mi mamá quería de mí. No. En algún punto, ella ni siquiera va a estar en este plano físico. Va a estar en otra dimensión. Por eso les digo, les recuerdo, hagan lo que el corazón les pida. Si están yendo muy rápido, si sienten que están yendo muy rápido, si sienten que su vida está con mucha angustia, paren un poco. Siempre es bueno ahí meterle un poco de freno a la vida, ir más lento. El último punto es que a veces recibo comentarios en mis videos respecto a que soy una mujer mantenida, soy una mujer floja, que yo debo ir a trabajar y debo ser independiente y fuerte y todas esas ideas que son tan populares en la actualidad. Y ¿saben qué? A mí me gusta ser mantenida. Me ha dado mucha libertad. Me ha dado la libertad de, si no quiero, no voy a un trabajo que no me gusta. Me ha dado la libertad de decirle no a jefes insoportables. Ya no tengo que soportar jefes atorrantes. Ya no tengo que soportar la competencia que suele haber en el mercado laboral, en los centros de trabajo. Ya no tengo que soportar el hecho de levantarme con ansiedad y angustia cada día porque sé que tengo que ir a trabajar y que tengo que llegar a tiempo y temprano. Ya no estoy sometida a un sistema laboral. No lo necesito. Eso para mí funciona bien. Hace unos, un tiempo atrás, una mujer me preguntó, Malena, ¿no te juzgan ni te critican porque tu esposo te provee, porque tu esposo te mantiene? Y yo le dije, sí, sí, eso siempre va a haber. Eso siempre va a existir. Porque siempre van a haber personas a las que les va a incomodar cuán bien te va en la vida. Yo he conocido algunas mujeres, y esto lo digo por experiencia porque lo he vivido, lo escuché. Una mujer que es muy exitosa, pero es una mujer muy trabajadora. Es una mujer que ella vive para trabajar. Una vez esta mujer, me estaba hablando de otra mujer que su esposo le provee. Ella no tiene que salir a trabajar fuera de su casa para tener cosas lindas porque su esposo le provee y le compra las cosas que ella quiere. Y esta mujer que tiene muchas cosas lindas, pero que tiene que trabajar para proveerse esas cosas lindas, me dijo, Ay, sí, ¿has visto su cartera? Y esa cartera nueva que se compró, qué envidia. Ella no trabaja y tiene las cosas más bonitas. ¿Se dan cuenta? Siempre va a haber gente envidiosa. Siempre va a haber gente que va a anhelar lo que tú tienes. Siempre va a haber gente que va a anhelar lo que tú eres. Y no hay ningún problema en eso. La gente me va a juzgar, me va a criticar por el tipo de vida que llevo, pero estoy acá para decirles que sigan a su corazón. Si es que no les gusta trabajar para otras personas, si se sienten muy angustiadas y quieren ir un poco más lento en la vida, háganlo. No hay nada de malo en eso. La gente las va a juzgar, sí. Las va a criticar, sí. Les va a decir, ¿qué estás haciendo? Sí. Eso va a suceder porque eso me sucedió a mí. Pero acá estoy. No he muerto y sigo viva y mejor que nunca. Y ese tiempo que antes se lo daba a una compañía, a una empresa o a un tercero, ese tiempo yo lo he invertido en mí. Por eso es que siempre me ven trabajando en mí, leyendo, estudiando, aprendiendo. Eso para mí es libertad. Yo me siento una mujer muy libre y liberada. Ahora que no trabajo y que mi esposo es mi proveedor. Y sí, hablando de proveedores, justo hice una reflexión respecto a cómo hacer para que los hombres provean por ti. Ese está en mi grupo privado. Les voy a dejar el link para que se unan. Voy a seguir hablando más de estas cosas a más profundidad en mi grupo privado. Muchos besos, muchos abrazos. Escuchen a su corazón. No vayan tan rápido. Escúchense ustedes mismas. No escuchen tanto a los demás. Hablen con ustedes. Hablen con Dios. Créanme, Dios está de su lado. Muchas veces. Le dan like y lo comparten. Antes de que me olvide, les voy a mostrar mi outfit porque ustedes en Instagram siempre me andan pidiendo muéstranos más tus outfits. Así que les voy a mostrar. Este es el outfit de hoy. Es un vestido así de verano porque ya está calentando un poco más. Este lo compré en H&M y estoy descalza porque estoy en mi casa. Y así es. Ya les voy a subir más fotos y videos de mis outfits a Instagram porque ustedes me están pidiendo. Así que ahí nos vemos. Cuídense mucho. Les quiero. Bye.